¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo un buen domingo descansando, acostados, comiendo, porque pues yo seguramente eso es lo que voy a estar haciendo. Y bueno, el día de hoy les traigo un video, una historia de estas que te hacen cuestionarte ¿Estoy loco? ¿Estoy loca? ¿Yo estoy loca? ¿Tú estás loco? ¿Podré dormir hoy? ¿Podré ir al baño a la noche sin que me dé miedo no prender la luz? Eso es lo que les va a hacer preguntar esta historia. ¿Qué? Sí, esto es lo que les va a hacerse cuestionar esta historia el día de hoy. ¡Wow! Choco y está muy, muy abierto. Ok, yo así llegué y así estaba ese rollo, así que pues bueno, choca si lo quiere manejar. Así que bueno, recuerden que subo cuatro videos a la semana, este es el cuarto, es decir que tienen tres videos antes de este para checar y está muy bueno. Les traje un caso en el video pasado, súper, que todavía no lo supero, todavía no logro descifrar qué es lo que está pasando. Les recomiendo ir a checarlo y bueno, recuerden aquí tienen mis redes sociales. Mientras ustedes están viendo esto, seguramente en mi Instagram ya se subió una foto nueva porque todos los domingos subo foto. Y recuerden que esta es la semana 3 de 4 para que ustedes puedan participar en la rifa semanal de tarjetas de Netflix. Tienen que ir a Instagram, seguirme, pues comentar la última foto, darle like o a lo que sea que esté haciendo en historias y demás. O sea, como que estar activos, simplemente con eso están participando y pues yo elijo dos ganadores cada domingo para darle su tarjeta de Netflix. Entonces bueno, por allá los espero. TikTok subo diario, de hecho después de esto voy a grabar otros. Tengo Facebook donde ven memes buenísimos, momazos y Twitter también, mis más oscuros pensamientos en Twitter. Y pues bueno, aquí estoy con Figaro, está panza para arriba, ustedes no lo pueden ver, pero aquí está. Y bueno, esto es lo que sigue. Vámonos directo a la historia. Los quiero mucho, fantasmitos, gracias por acompañarme. Y ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Para meterlos en contexto, no sé si ustedes sepan, si alguna vez se hayan cuestionado, en que si los repartidores de comida verán cosas extrañas. Ustedes no saben la cantidad de gente extraña que hay en el mundo. Y bueno, no sé qué tanto habrán visto porque definitivamente hay repartidores de comida, ya sea de pizza, de cualquiera de los servicios de comida que te lleven, que pues ven cosas raras porque pues la comida se entrega hasta las 12 de la noche, o sea, hasta que ahora anden trabajando. Probablemente si me llevaran a mi casa comida tan tarde, lo único que les daría miedo sería mi aspecto porque pues estaría fachosa y sin maquillaje y demás. Pero bueno, este es otro caso. Esta es una probadita de lo que ven los repartidores de comida en sus turnos. Y pues, bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Tráiganse su botanita. Como siempre, imágenes de fondo mientras escuchan la historia. Y ahora sí, vámonos directo a lo que sigue. O sea, la historia. Adelante. Repartir pizza siempre ha sido un trabajo divertido para mí. Tengo la oportunidad de conocer a todos en la ciudad en la que vivo, y pues también por las afueras. La paga, pues está bien, pero las propinas hacen que el trabajo sea más viable, sobre todo para un estudiante de secundaria. Y ya sé, claro, yo podría pasar los fines de semana de fiesta, pero desde muy joven decidí que yo quería salir de este pueblo, de esta ciudad que está muy chiquita. Y la única forma en la que iba a poder hacerlo era si yo ahorraba desde una temprana edad. Cuando obtuve mi licencia de manejo, inmediatamente decidí ir a la pizzería local de mi ciudad, que tenía un letrero que decía, contratando hoy. Ese mismo sábado que me contrataron, me llevé a casa 150 dólares en propinas. Mucho mejor que pasar el rato con los imbéciles de la escuela, de todos modos. Quino's Pizza, que es donde trabajo, ha sido mi hogar los sábados y domingos durante los últimos cuatro años. Este verano sería mi último año aquí, antes de hacer mis maletas y dejar la ciudad, esta ciudad, para siempre. Estaba, pues, nervioso, emocionado, pero aún más que esto, feliz de asumir cualquier cambio que pudiera tener. Yo ya me quería ir de aquí. La mayoría de los días, pues, estaban ocupados en el trabajo. Nuestra pizza era tan buena, que puedo entender por qué, pues, de repente había mucho trabajo. Y, pues, yo andaba entregando pizzas con más frecuencia, porque a veces no había tanto trabajo. Y lo que hacían era, pues, que hacía tareas domésticas, por decirlo así, dentro de la pizzería. Bueno, de vez en cuando esto pasaba. La pizzería no vendía tanto y, pues, yo hacía cosas dentro de, no solamente entregando pizza. Lavaba platos, ayudaba, pues, sí, con otros pedidos, hacía pizzas. Pero siempre yo estaba esperando a que apareciera una orden para yo llevarla. Llegó la siguiente entrega y esperé a que se hiciera la pizza. Yo estaba hablando con la linda chica en la caja registradora antes de salir. Una vez, ya en la calle, comencé a escuchar mi música sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Vi a un hombre, ahí, al costado de la calle, con el pulgar extendido pidiendo un ride. Mi mamá y mi papá siempre me decían que yo siguiera mi camino, que nunca me detuviera ante estas personas que pedían un aventón. Pero por alguna extraña razón y tal vez debido a que no había muchos pedidos en la pizza y que se estaban tardando mucho y no quería regresar a que me pusieran a lavar platos, pues, me detuve. El hombre estaba bien vestido, casi como si acabara de llegar de un evento elegante. No podía entender por qué alguien con ese aspecto estaba haciendo autostop para que le dieran ride, pero no me molestaba. Pensé en mis futuras aventuras dejando este pueblo y, en cierto modo, envidiaba la libertad de este hombre. La pizza todavía estaba en el asiento delantero, humeante en la bolsa caliente, así que abrí la puerta trasera. Me dio las gracias en voz baja y se subió en la parte trasera de mi coche. Ah, ¿vas a algún lugar en específico? le pregunté. El hombre sonrió y dijo, ah, a la avenida Pradera número 24. ¡Qué conveniente! pensé. Eso es a unas cuadras de donde voy, entregando esta pizza. Por supuesto, primero llevé la comida al cliente, pero luego nos dirigimos a donde él me dijo. No te he visto antes, ¿estás visitando a tu familia? Sus ojos se encontraron con los míos en el retrovisor. No, fue una especie de silencio incómodo durante las siguientes dos cuadras. Lo dejé salir y volví a la pizzería. Estaba muy feliz de haber tenido, aunque sea una pequeña aventura divertida, porque cuando regresé todavía no había entregas. Al día siguiente, me desperté con mi madre y mi padre haciendo un gran revuelo en la sala de estar. Bajé las escaleras y vi que mi mamá y mi papá parecían bastante temerosos. Hubo un homicidio en la avenida Pradera número 24. Un escalofriero recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que yo había estado ahí anoche. Por supuesto nadie sabía esto, pero mis padres estaban conmocionados. No había habido un asesinato en la ciudad durante más de una década. Realmente es que este pueblo es muy pequeño, la gente no está acostumbrada a esto, porque la ciudad es muy tranquila. La policía dijo que no tenía pistas, pero que aún estaban investigando. Toda una familia había sido asesinada y yo lo sabía. Temía contárselo a alguien porque, y si pensaban que yo era parte de esto, pensé que eventualmente atraparían al hombre y eso sería todo. Ya que si yo no le hubiera dado raid, pues alguien más lo hubiera hecho, ¿no? Pasaron algunas semanas y la policía ya había dicho que había sido un vagabundo que recorría la ciudad. Yo también tenía esa idea. Luego llegó otro día de estos en las que no había mucho trabajo. Días lentos, le decía yo. Casi como un reloj, el hombre otra vez estaba junto a la misma calle donde lo había recogido la vez pasada. Llevaba el mismo traje de la última vez. Sin embargo, no había sangre ni nada en él. Tal vez, pues no fue el después de todo. Y solo fue una coincidencia. Mi morbosa curiosidad se apoderó de mí. Me detuve y él, de nuevo, subió en la parte de atrás como la última vez. ¿Tú lo hiciste? Le pregunté. Él no dijo nada, excepto por otra dirección. La misma sonrisa apareció en su rostro como la última vez. Pues, temiendo por mi vida, lo llevé ahí. Lo siento. Tal vez esto te parezca mal, pero yo era demasiado joven para morir. Apenas dormí esa noche pensando en el brutal asesinato que vería en la televisión al día siguiente. Por supuesto que tenía razón. De hecho, esta vez el reportero de noticias anunció que la policía tenía una pista interesante en este nuevo crimen. Ya que decían que en los cuerpos había grabado unas palabras. Y estas palabras eran gracias. Pero estaba tallado en toda la familia que me asesinó. Sabía que este hombre, este psicópata, me estaba agradeciendo a mí. Me tomó alrededor de un mes volver a sentirme normal y para entonces ya era agosto. Que no, que es el dueño de la pizzería. Me había pedido que hiciera algunos turnos más y yo acepté. Estaba juntando todo el dinero que podía. Algunos empleados habían renunciado por temor a los asesinatos. Me importaba más juntar todo el dinero que pudiera para irme de esta horrible ciudad. A pesar de que yo tenía todos estos turnos adicionales, otro día lento en el trabajo. Casi no había pedidos. Y yo sabía que iba a volver a ver este hombre. Planeaba esta vez simplemente pasar junto a él. No hacerle caso. Con la esperanza de que me dejara en paz. Y apreciara que ya lo había ayudado en dos diferentes horribles crímenes. Efectivamente. Ya que estaba tomando el camino para mi entrega, ahí estaba él. Aceleré rápidamente cuando pasé junto a él. Conteniendo la respiración. Rezando para que no se diera cuenta de que era yo. Entregue la pizza a la casa y decidí tomar un camino diferente de regreso a la tienda. Pero casi lo atropello. Porque estaba parado justo en medio de la calle. Estoy seguro de que la mayoría de la gente pues lo hubiera atropellado. Pero ¿y luego qué? ¿Le digo a la policía que este tipo asesinó todo el tiempo? ¿Que yo sabía que les oculté la verdad? ¿Que le ayudé a conducir hasta ahí? Pues no. Mi auto rechinó al detenerse justo enfrente de él. Todo mientras él mantenía la compostura. Como si nada hubiera pasado. Y se volvió a subir a mi coche en la parte de atrás. Yo pensé, me va a matar por no detenerme. En cuanto él se subió a mi coche dijo algo que no había dicho antes. Puedes elegir la dirección esta vez. No sé qué me pasó. No sé si fue porque pensé que no tenía otra opción. O realmente si soy tan malvado. Tal vez los dos somos. A principios de este año uno de mis profesores apenas y me quería pasar en su materia. Era un idiota. No quería que muriera por eso pero no podía pensar en una mejor opción. Mañana se iría y nadie sabría que yo era la razón de que esa persona hubiera muerto. El hombre empezó a aparecer más a menudo. Incluso en los días más ocupados. A veces decía una dirección y otras veces sonreía y decía tú eliges. Esto continuó durante todo agosto. De hecho mantuvimos una pequeña conversación de vez en cuando. Bueno a ver, déjenme reformular esto. Yo hablaba y él escuchaba. Supongo que yo lo hacía para romper el incómodo silencio. Le conté mis planes de irme a fin de mes. ¿Algún lugar nuevo? ¿Algún lugar fresco? ¿Algún lugar mejor? Yo era uno de los pocos trabajadores en la pizzería que quedaba que se sentía cómodo trabajando por la noche. Algunas personas me llamaron loco. Ni siquiera sabían lo loco que me había vuelto. Fue entonces cuando lo recogí por última vez. Yo lo sabía y estoy bastante seguro de que él también. No voy a mentir. Estaba un poco triste. Habíamos matado a tantos matones escolares, a tanta gente que no echaría de menos de esta ciudad. Si no estuviera tan decidido de irme, pues en realidad me hubiera gustado vivir en esta ciudad ya toda reformada. Se veía un poco sombrío mientras se sentaba en mi asiento trasero. Él ya sabía que este iba a ser nuestro último viaje juntos. Oye amigo, quizás los dos podamos elegir uno esta noche. No estoy completamente seguro de lo que eres capaz de lograr en una noche. Y aunque el señor parecía triste, dijo firmemente, No. Un poco decepcionado, pero a pesar de todo lo que ha hecho por mí, creo que es justo que él elija la última dirección. 1436 avenida Pino. Esa era la dirección de mis padres. No pude. Yo no lo haría. No puedo permitir que esto les pase. ¿Cómo podría este hombre, que ahora se sentía como mi amigo, querer matar a mi familia? Sí lo intenté. Realmente lo hice. No quería esto para mi familia, pero... ¿Yo realmente quería irme de aquí? Ellos ya vivieron sus vidas, ¿verdad? Esta sería la última casa a la que yo lo llevaría antes de que comenzara mi nueva vida. Ok, fantasme. Bueno, eso ha sido todo por la historia de hoy. Así que traten bien al siguiente chico o chica que les lleve su comida, porque pues ustedes no saben qué puede pasar. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, regálame un like. Me gusta. Bueno, sí me gusta, pero también me ayuda muchísimo. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos. Bye. Chau.